En Ceuta ya no podemos permanecer impasibles mientras en Gaza se perpetra un verdadero genocidio. Un hecho del que el Estado de Israel, consciente de su impunidad, presume sin pudor ante los medios de comunicación. Somos una formación local de una pequeña ciudad, pero no por ello vamos a quedarnos de brazos cruzados ante este crimen de lesa humanidad que estamos presenciando con enorme indignación y profundo pesar. Por esta razón hace unos días enviamos una carta al presidente del gobierno en la que le instábamos a hacer uso de la presidencia del Consejo de la Unión Europea para contribuir a la paz en la región. Y por esta razón hoy realizamos esta grabación. Para insistir en lo mismo, Israel tiene que proceder ya al alto al fuego. Israel tiene que terminar ya con este castigo colectivo cruel y despiadado. No hay razón alguna que justifique una atrocidad de este calibre. Una auténtica atentada a la moral que sin duda va a pesar sobre las conciencias del mundo entero. Para que esto sea posible, para que Israel par de matar, la Unión Europea tiene que dejar de mirar hacia otro lado. Sin presión internacional, el gobierno ultra de Netanyahu continuará con sus acciones criminales hasta que no quede un solo palestino con vida. A estos niveles ha llegado el supremacismo sionista que lleva 75 años oprimiendo y exterminando al pueblo palestino. Las instituciones europeas deben activar todos los mecanismos a su alcance para que a Israel no le quede más remedio que poner fin a su ofensiva. Hay que aplicar sanciones, hay que embargar armas y, por supuesto, hay que obligar al Estado israelí de una vez y para siempre a terminar con la ocupación y con su brutal régimen de discriminación y humillación constante, razón última de todas las violencias que desde hace tanto tiempo asolan a la zona. Porque eso es lo que afirma la legalidad internacional, que Israel viola sistemáticamente las resoluciones de la ONU. Que Israel ocupa y coloniza un territorio que no le pertenece. Que Israel vulnera a diario los derechos de la población palestina. Y que Israel mantiene un régimen dapper hate absolutamente intolerable. Los y las demócratas debemos estar del lado del derecho internacional. Y el derecho internacional es enemigo de la insoportable política de limpieza étnica practicada durante tanto tiempo por el Estado de Israel. Por ello, queremos animar a la parte del gobierno de coalición que, a pesar de todos los ataques mediáticos, está peleando para que el partido mayoritario abandone su vergonzante distancia y se decida hacer política en favor de los derechos pisoteados del pueblo palestino, a que continúe la misma senda. Desde Ceuta os pedimos que no desistáis y que sigáis presionando para que el gobierno, para que el Partido Socialista actúe. Empezando, por ejemplo, por romper ya las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Con un Estado que, repito, está perpetrando un auténtico genocidio ante la mirada de todo el planeta. Seamos más grandes o más pequeños, es fundamental que todos los colectivos que defendemos la dignidad, la justicia y la fraternidad entre pueblos hagamos todo lo posible para poner fin a esta locura, para poner fin a la matanza. La gente está saliendo a las calles en muchas ciudades de muchos países. Es importante que esto siga ocurriendo, pues solo la fuerza de los pueblos unidos va a conseguir cambiar las cosas. Solo la fuerza unida de los pueblos, solo la gente saliendo a la calle en masa va a lograr que las palestinas y los palestinos dejen de vivir bajo el yugo y el sometimiento del racismo supremacista del Estado de Israel. Viva Palestina Libre, no a la apartheid, no a la limpieza étnica, paremos el genocidio.